Con una inmensa sonrisa en sus rostros y agradecidos, así se encuentran las familias víctimas que fueron beneficiarias de las unidades de negocio como municipio PEDET. Fueron 88 ayudas de emprendimiento que se entregaron en el día de hoy en las instalaciones del CDP Sur de Montelíbano. Estas entregas se dan gracias a la gestión del alcalde José David Cura, la gestora social Olga Plaza, a la gestión de enlaces de víctimas Ana Cecilia Almanza y Oficina de Desarrollo Social y Comunitario ante el enlace de víctimas en el departamento de Córdoba. Efectivamente, el día de hoy estamos apoyando a partir de una gestión de parte del alcalde José David Cura y la gestora social Olga Plaza con la unidad para las víctimas para poder apoyar estos emprendimientos de parte de la población víctima del conflicto armado en el municipio. Es importante resaltar que en el departamento de Córdoba solo dos municipios fuimos favorecidos en esta convocatoria, el municipio de Puerto Libertador y Montelíbano. En el municipio de Montelíbano son 88 iniciativas de emprendimiento que se están apoyando, entre las cuales está panadería, papelería, peluquería, barbería, está también restaurante y tiendas de abarrotes. A partir de esto lo que esperamos nosotros es fortalecer también, hacer un acompañamiento posterior a esta entrega porque el compromiso del gobierno de la gente no termina aquí. Termina es cuando ya nosotros sepamos que las víctimas del conflicto armado tienen forma de hacer generación de ingresos a partir de estos emprendimientos porque yo sé que son unas personas muy resilientes y nosotros estamos aquí desde el gobierno de la gente para apoyar en ello. Cabe resaltar que nunca ante las familias víctimas de Montelíbano habían sido beneficiadas de esta forma, por lo que agradecieron a la administración municipal por tenerlos presente y ayudarles a cambiar la vida. La verdad es que agradecida con Dios primeramente a la alcaldía, a la unidad de víctimas por esta oportunidad de recibir este nuevo inicio de un negocio que hace rato ya venía luchando porque siempre me he capacitado en los cursos que ha venido a la Casa de la Mujer a través del SENA, a través de un curso que fue también emprendido por nuestra primera dama en congelado, entonces ya solamente conocimientos que uno tenía basado, entonces solamente faltaba como que el tita allí para iniciar. ¿Cree usted que con estas ayudas usted puede ya salir adelante? Pues sí, porque ya tengo conocimiento, tengo herramientas, ya es poco lo que debo invertir porque ya el conocimiento lo tengo, entonces ya solamente es colocar en práctica los conocimientos previos que tengo. Agradecida eternamente con ellos, que Dios los bendiga por esta gestión porque verdaderamente siendo personas vulnerables esperamos siempre tener como que ese apoyo y de que siempre nos tengan presente para salir adelante, no solamente como una ayuda en dinero, sino que esto ya queda como una herramienta para nosotros salir adelante. El día de hoy me siento muy contenta a ver que se haya aprobado este proyecto, doy gracias al alcalde, a la gestora social. Es un trabajo articulado que se realiza con la alcaldía, con el enlace de víctimas que tenemos acá en el municipio de Montelíbano. Estas familias les envío un mensaje que se sigan fortaleciendo, educando en temas de economía para así poder sostener estos negocios en el tiempo. Por su parte, la gestora social Olga Plaza manifestó que seguirán trabajando arduamente de la mano del alcalde José David Cura para que las familias víctimas del conflicto armado reciban sus ayudas. Como directriz de nuestro alcalde, desde el inicio hemos trabajado articuladamente desde todas las dependencias del municipio, apostándole a apoyar estos emprendimientos de nuestro municipio de Montelíbano. Vamos a seguir, esto es solo el inicio, damos fe acá con las personas que nos acompañan y hacen posible que todas estas gestiones se den. Pero el alcalde José David y todo el gobierno de la gente le apostamos al emprendimiento, a la reactivación económica. Podemos resaltar este trabajo conjunto de todo el gabinete, de todas las personas, especialmente de la gestión de la doctora Olga, del doctor José David, de Ana Cecilia, de todo el equipo interadministrativo y de desarrollo social y comunitario. Esto es el inicio de la reactivación económica, ya se han venido dando y ustedes son testigos de todos estos cursos, el curso de panadería, de congelados. Todos estos cursos hoy tienen como ese sello, hoy tienen ese sello porque es el inicio de esos emprendimientos a través de todas estas ayudas. Tenemos neveras, tenemos congeladores, tenemos hornos, tenemos las bandejas, tenemos todos los insumos necesarios para emprender y gestar de manera conjunta en esos 88 núcleos familiares la reactivación económica. Estamos felices. Esto siempre ha sido un equipo, el gobierno de la gente trabaja articuladamente, todas las secretarías para poder llegar a toda nuestra gente. Feliz hoy de poder recibir y entregar a todas estas familias todos estos emprendimientos, algo nunca antes visto en la historia de nuestro municipio y más aún que es la continuidad, el proceso de formación de todas estas mujeres, jóvenes y hombres que hemos formado a través de la Casa de la Mujer, de verdad que es algo que nos llena de mucha satisfacción. Nuestro alcalde, el doctor José David Cura, feliz de que esto se dé en nuestro municipio en su periodo de gobierno, gracias a su gestión y a la gestión de todo el equipo. A nivel Córdoba, solo en municipios de Puerto Libertador y Montelíbano fuimos priorizados en esta convocatoria, afortunadamente y a Dios gracias también y a partir de la gestión del gobierno de la gente. Quería adicionar a lo que han mencionado previamente, es que el compromiso del gobierno de la gente no termina aquí. Nosotros vamos a hacer un acompañamiento de manera cercana con estas nuevas iniciativas, ¿para qué? Para verificar y también para ver qué más podemos sumarle, ¿cierto? No solo es insumos, también es formación, también es respaldo en marketing, para que las personas sepan que pueden y tienen la posibilidad de promover sus productos y su emprendimiento también con la población. Es de anotar que con estas ayudas entregadas en el día de hoy, muchas familias de este municipio cambiarán sus vidas.